Música Caliente como un cinema Próximamente en cinema Más mojada que una sireno Se le queda viendo al dinero Que lo cuentes pero ahí déjalo Se mira bonito huele low Que quieres comprar escógelo Pero los chistos escojo yo Estoy juntando para ese reloj Cuesta la mitad de lo que es la casa de mom Voy en camino con ella al mo Mensa de billar súbete y allí ponmelo Un disco más como mínimo Billet privado como mínimo Mi novia arreglada es Z-MOMO A la alfombra roja en Milly Mow Un disco más como mínimo Billet privado como mínimo Mi novia arreglada es Z-MOMO A la alfombra roja en Milly Mow Caco como pa' mi boss en off Noches de lujo en el barceló Vengo del show y ya hay modelos Todas esperando a tener 18 Con Ricardito en el Cadillac Por la cierra otra fecha mi rack No me hables ni un broma ya del crack Ahí está la primer toma Bax At least in more packs Another hit in more cracks At least in more packs Another hit in more cracks Un disco más como mínimo Billet privado como mínimo Mi novia arreglada es Z-MOMO Un disco más como mínimo Un disco más inscríble Un disco más un disco Un disco más